Mi método se llama método de stage. Bueno, yo me baso en el método silábico. Mi método consiste en una serie de pasos. El primer paso es enseñarles a los niños a que reconozcan y aprendan las vocales. ¿Cómo es esto? Primero se les va a enseñar la vocal en minúscula. Se vuelve pasando poco a poco y necesita mucha ayuda tanto de la maestra como de los padres, ya que los niños por sí solos no pueden llevar a cabo el proceso. El siguiente paso consiste en que los niños aprendan a identificar los consonantes, obviamente tomando en cuenta su sonido, siempre respetándolos y su forma. Posteriormente a este paso seguimos con la combinación de vocales con consonantes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar la combinación de cada vocal con cada consonante de la becina y por el sácez, si se suma, menú, papé, pipo, puf. Posteriormente a eso seguimos con la implementación del paso en el cual el niño va a aprender a formar palabras cuando ya reconoce la sílaba. En este caso, si ya sabe la sácez y sosu, ya sabe papé, pipo, puf, va a poder formar una palabra como sopa, como grato, como lápiz, palabras así. Posteriormente a eso el niño tiene que llevar una serie de ejercicios para que vaya complementando más su aprendizaje, ya que como les dije no es fácil para un niño aprender solo. Entonces, yo busco que mi método, en mi método, el niño aprenda rápido y que no solamente aprenda, sino que también esté consciente de lo que está aprendiendo, sepa no tanto entrar a la lectura mecánica, sino que también sepa expresarse y comprenderla. Gracias.